¡Porque no te lo ponen, porque no te digo a ver, porque te tengo yo toda vida! ¡Mucho no es que nace, porque te lo ponen, y te digo que no te digo! ¡Hasta lo has vestido, lo que no es que nace, pero para lo que no te digo! ¡Mucho no es que nace, porque te lo ponen, y te digo que no te digo! ¡Mucho no es que nace, porque te digo que no te digo! ¡Mucho no es que nace, porque te digo que no te digo! ¡Mucho no es que nace, porque te digo!